Vamos a entrar al pato de maniobras de estas tiendas departamentales. Hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Está bueno? Pues aquí hay gente que viene por el desperdicio, que de alguna manera es la misma y ellos pueden sacar algo para la venta. Esta es una tienda departamentales, parte posterior, parte de maniobras, donde está llegando todo. ¿Qué colectan? ¿Cartón o...? ¿Colectan cartón o polvo? Aquí. Bueno, aquí sí lo comparten en las empacas. ¿Las empacas? Ajá. Ah, ok. ¿Y tú trabajas aquí en este lado? En el cardón no. ¿No? En el comedor de Walmart. ¿En el comedor de Walmart? Ok. Vale, gracias. Es una persona que trabaja, como les dice, en el comedor de Walmart. Aquí tenemos el camino en esta cámara durante la noticia. En este momento está llegando un tráiler para hacer producto, para entrar en parte de maniobras. Vamos a ver cuál es el botón. Ahí está. Ahí está. Ahí está el tráiler. Haciendo su maniobra para poderse colocar. En este caso lo está haciendo con gran cuidado, pero la barda demuestra que no es así todo el tiempo. Estareal con laắpada. No, 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 no! Lashtator identified la estancia por un Estaduto de Google estaba bien. y 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